Buenas gente de youtube Bueno estamos acá renegando En Rise of Stars La verdad que es un video más para comentarles Como fue la salida del juego Estoy jugando desde el celular chicos No estoy jugando desde la computadora Se ve el mouse porque estoy transmitiendo la pantalla De la computadora, entiendan eso Allá me estuvieron preguntando un montón ¿Qué emulador usas? No usen emulador porque todavía no sabemos si es baneable o no Principal No tenemos ni idea Lo que estoy haciendo es jugar con mi celular Con un programa que se llama Samsung Flow Que es de Samsung Y en base a este programa Te permite como les digo Jugar y no volverse locos Con usar tanto del celular Y poder dejarlo cargando Y poder manejar su celular Pero estoy jugando del celular Bueno chicos como pueden ver el juego sigue muy 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 Mal optimizado Los servidores Pero tarda muchísimo Muchísimo en reaccionar chicos Muchísimo en reaccionar Pero ahora estoy bastante descontento Con la salida del juego Hubiese preferido que me digan Salen una semana Salen 15 días Salen no sé Pero no que me entreguen un juego Que es injugable chicos Más un juego como este Donde uno quiere rushear Quiere hacer las cosas rápido Y si está todo trabado No podés boludo Mirá esto Error cada dos segundos Cada dos segundos Tira error 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 ¿Para qué me sacas el juego rápido Si no anda? No entiendo O sea no me lo saques rápido Al juego Dale su tiempo Mejorá a los servidores Pero no me saques un juego rápido Que mirá Error 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 Amigo Cada dos minutos Te tira un error O sea es imposible Clickeás cualquier cosa Y te tira un error Bueno Les voy a dar unas recomendaciones básicas Para quienes empiecen a jugar Y Jueguen así Porque estamos jugando así chicos No queda otra Hay que jugar Primero que nada Ya tenemos alianza Quien se quiera unir Por ahora Va a poder unirse A medida que vaya avanzando El juego Y vea Quienes se van quedando Y no están subiendo Y dejan de jugar Pues es un juego Que quiero que lo rusheen Voy a ir echando gente Porque somos muchos No voy a crear una segunda alianza Quiero crear una sola alianza Con gente que juegue en serio Si somos 30 Somos 30 Somos 20 Somos 20 Si somos 50 Somos 50 Si quieren entrar a la alianza Avancen Y yo voy a ir respetando Por nivel Y por poder Del personaje Siempre teniendo prioridad Quien tenga NFTs Porque van a tener mucho más poder Pero Viendo Si veo que hay gente Que avanza en serio Porque hay mucha gente Que se va a aburrir Muy rápido De este juego No es un juego Es como 1004 chicos No Son juegos Para cualquiera Son juegos En los cuales Mucha gente Se aburre Muy rápido Muy rápido Más si andan Si andan así Eso lo tienen que arreglar La verdad que me parece Una cargada Una cargada Que hayan largado Un juego Que estén dando así Prefiero que no lo alarguen muchachos Porque la verdad que es un asco Es un asco Que no puedo hacer nada Yo quiero ir a minar La criptomoneda Y no puedo No puedo Porque está todo trabado Todo bugeado Quiero agarrar esto Y no me da las recompensas ¿Ves? No te hace nada Por 80 veces Que no me hace nada Entonces Para sacar esto La verdad que me decepciona mucho Es como que No les importa El juego No les importa La experiencia De los jugadores Mucha gente No va a jugar más Después de hoy o mañana Chicos O capaz que juegan Únicamente por la cripto Pero Si esto fue un lanzamiento De un juego De un servidor normal No volvés a jugarlo No volvés a jugarlo Porque te tira error Para todo No podés jugar O sea No es jugable Un juego así La verdad Y da bronca Boludo Porque uno Invirtió en el juego Uno se compró en el NFT Uno quiere aprovechar Ese NFT Y aprovechar al principio El juego Para sacarle un poco De rentabilidad Y después Si Ser un poco más En vicio En el sentido de Jugar más Por jugar al juego Pero Así no podés minar Boludo No podés conseguir Silderium El Silderium Lo podríamos estar vendiendo Bastante caro Yo ayer no dormí Hasta que salió el juego Porque tenía muchas ganas De jugar Lo estuvimos en stream En Steam En stream Mirá Está a 24 dólares De la cripto Boludo Ya quiero Poderme minar Ya quiero minar Boludo Dejame minar Amigo Dejame minar Dejame sacarle Un poquito De rentabilidad Al juego Y después Hacemos lo que quieras Boludo Pero dejame Hacer algo Porque anda así Prefiero que den Otro mantenimiento De 24 horas Muchachos Porque al final Estás Hay gente Que se está atrasando Porque no puede jugar Porque te atrasas No porque no quieras jugar O estés haciendo el vago O no sepas jugar Sino porque no podés Para entrar al servidor Te pide 800 Usuarios Antes que vos Vamos a ir jugando Chicos Esto en algún punto Espero lo arreglen Porque si no El juego va a durar una semana No hagan como este pibe Cómo se consigue dinero Y a qué nivel No hagan como este pibe Si van a entrar solo Por la plata chicos Ni entran Se van a aburrir al toque No son juegos Para cualquier persona Son juegos Que te dedican tiempo Son juegos Que te dedican Intuición Porque no No voy a hacer un tutorial De cómo hacerle click A cuatro edificios Muchachos Tienen que tener Un poquito de intuición En este juego Boludo O sea Ir probando Haciendo click Viendo qué podés hacer No gastando todos los recursos De una Si voy a caer X cantidad de recursos No lo gastes de una Boludo No puedo hacerle nada Chicos No me deja No puedo hacer nada Boludo Está todo bugeado Todo lento No podés progresar Lo principal Y lo que sí les voy a enseñar Es esto chicos Acá a la derecha Todo el tiempo Te está diciendo Qué es lo que vos necesitás Para poder mejorar Este item Este Este Item no Este Este difícil Entonces cuando vos ves eso Que te dice Bueno Podés mejorar este edificio Necesitas X cosa Le mandás acá Y vas a ir al edificio Que tenés que mejorar Y vas mejorando Cada edificio Hasta que te permite Mejorar El que querías mejorar Vos En un principio Pero como pueden ver Chicos Está muy trabado Muy trabado No sé Dónde nos podemos quejar No sé Que en el Discord Quizá No sé Qué podemos hacer Pero Tenlo de baja Un rato Muchachos Y arreglenlo Porque así No me dan ganas De jugar Y mucha gente Que va a entrar Va a salir al toque O se van a quedar Por la cripto Van a hacer Diez Cien dólares Y no van a entrar Nunca más Boludo Porque no No se puede jugar Boludo Hermano Da bronca Chabón Porque no 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 En un juego Tenés que hacer Muchos clics Y tenés que poder Estar Entre gestionar Tu nave Y al mismo tiempo Gestionar ¿Ves? No me deja usar esto Porque esto está trabado No me deja acelerar Las O sea Yo podría optimizar Mucho el tiempo Acelerando X cantidad de tiempo Cada nave Y haciéndole un clip Para que se mejore Instantáneamente Se mejora todo Tan mal Tan mal Están dando todo Ya tenemos alianza Los invito a todos A ser parte De Dark Matter Estamos en el sector 3 Galaxia 1 Galaxia 1 Sector 3 Mejor dicho Cuando entra al juego Le dice ¿Qué sector Quiere jugar? 3 Ahí estamos nosotros Chicos De ahí vamos a jugar Todos La idea es Intentar ayudarnos En lo posible Y Buscar a quien Podemos saquear Ya somos 16 De 30 Seguramente Hayan entrado Alguna solicitud Más Que no había visto Y bueno chicos Esto fue todo Por hoy Espero que les haya servido Este pequeño video De queja De No puedo hacer Un tutorial Porque la verdad Que jugando así Con un error Cada 10 minutos No puedo hacer Un tutorial Si puedo hacer Otro video Seguramente Voy a reciclar Lo del stream Porque estuve Retilteado Todo el stream Retilteado mal Lo voy a reciclar Y lo voy a reutilizar Para que lo puedan ver Así que nada Tengo que descargarlo Y ver como Editarlo Pero bueno Acá podemos ver A los pibes Mirá 34k Los pibes Están ahí Viciando 20k Están mandando Los pibes Están mandando Están mandando El que veo Que se quede mucho Y si entra otro Que quiere jugar Se va a tener que ir Muchacho Así que métanle Jueguen Acá bueno También Pueden recibir Naves de suministro Siempre Haganle click A los puntitos rojos Juegan un puntito rojo En algún lado Le haces click Vas ahí Uh Que me das Uh Pa Tu Tan Pa Cha Ya está Ahora ¿Entendiste? Si no entendiste Falta calle Nada pero por ejemplo Acá por ejemplo Acá son naves Acá te pueden dar naves Ven Te van dando naves Para que sumes A tu flota gratis O sea Son por recompensa De haber hecho Alguna misión Esto es para ir Desbloqueando Nuevos comandantes Para tus flotas Eh Esto Creo que son tickets De experiencia Para el capitán Estos son Más experiencia Pero para los almirantes Esto es para Abrir tipo Una caja Que la verdad Que las veces Que la abrí Seguiga No puedo abrirla Esto que es No tengo ni idea chicos Eso vamos a tener que Investigar Estos son cosas Para guerra Estos son potenciadores Para hacer las cosas Más rápido O para Por ejemplo Tener acá Producción de naves Reduce el tiempo De la producción De naves De guerra Es para Plastear naves Más rápido Reparar naves Más rápido Construir Más rápido Subir cualquier cosa Más rápido Estos recursos Ustedes los pueden ir Utilizando Yo hago acá más Y se me agregan acá Son 1400 Por ejemplo acá Acá tengo 280.000 Entonces esto Les recomiendo Ir usándolo Son recursos seguros Que no pueden ser saqueados Pero Para avanzar Un poquito más rápido Lo recomiendo O esto Esto es para Investigaciones Los pibes Creo que ya Deben estar Mandando esto Pero la verdad No, no No puedo Chivas Anda muy mal Anda muy mal La verdad que me enoja No me dan ganas De jugar Quiero jugar Porque quiero sacar Un poco de cripto La verdad Como todos Pero Así Se puede Amigo Construir ¿Hace cuánto Me lo manda a construir Boludo? ¿Hace cuánto Me lo manda a construir? Porque esto Ya le hice click Como tres veces Boludo Tiene demasiado Delay Demasiado Laje Entre lo que Uno quiere hacer Y lo que Tarda el juego En crearlo Ahí me están Las naves Que acabo de Abrir Hace como Dos minutos O tres Y esto por ejemplo Es el tema De las construcciones Acá te dice Mejorar Los yacimientos Para poder construir Construirlos Vos tenés como Naves que te permiten Construir Esta nave Te la dan gratis Al principio Durante ocho horas Y yo desperdicié Como tres horas Al final Porque me fue a dormir Pero esta nave Te permite construir De dos edificios a la vez Si vos vas construyendo Solo de un edificio a la vez Y como pueden ver Esto no se está construyendo Yo lo mandé a construir Como cuatro veces Boludo Y no se construye Y así no puedo avanzar Porque no me deja Crear el depósito El depósito No me deja crear el otro Y así ¿Ves? Este me dice Torre de control El ocho Voy a la torre de control Quiero mejorarla Tira error Boludo Y toda click Que hagas Tira error Y así no se puede jugar Un juego como este Y encima Si te salís Te da cola De ocho De ochocientas personas Que debe ser Una hora hora y media A veces es menos Pero es como ¿Para qué? Ah boludo Estoy muy tilteado Muy tilteado Bueno chicos Dejo de extenderme Porque me sigo tilteando Y la verdad Mirá acá está Podés donar 1500 Y te dan cosa Bueno voy a donar ¿Hace cuánto abrí Esta pestaña boludo? ¿Hace cuánto abrí Esta pestaña? Es una cargada Es una cargada Ya chicos Porque así no se puede jugar Y lo único que hacen Es empeorar todo No se puede jugar así Yo sé que hay gente Que a la que le anda bien Gente a la que anda mal Depende del sector En el que estés De donde seas Que internet tengas Depende de un montón De factores Pero así No puedo hacer nada Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya Servido para quejarse Díganme en sus comentarios En qué sector entrar Para poder hacer Alianza entre ustedes Chicos Nosotros con Dark Matter Vamos a estar En sector 3 Así que los espero Un abrazo a todos Nos vemos la próxima